Sor María, troncate y sierva buena, de Dios y la Virgen para el bien De tus hijos pobres que hoy elevan, lauros y guirnaldas a tu cien Bendecid y entonad con voz sonora, himnos de alabanza a su virtud Es la madre maestra y protectora, que en nuestro dolor nos dio salud Por la espesura de selvas, en cruz de esfuerzo y dolor Su pie corría las sendas, del pueblo Shuar con amor La Eucaristía fue vida, de su constante fervor Y labor comprometida, cual misionera de Dios Como das, misionera salesiana, de la auxiliadora a la hija fiel De Don Bosco Alegre ya proclama, el camino joven al Edén Y reza al buen Dios que Sor María, por su testimonio del amor Tenga mil seguidoras y que un día, conste entre los santos del Señor Fueron los pobres la herencia, que le confiara el Señor Y le sirvió con clemencia, dando de sí lo mejor Mano de Dios que bendice, fue de caricia y perdón Y fuerte voz que transmite, la nueva de salvación Sor María, troncate y sierva buena De Dios y la Virgen para el bien De tus hijos pobres que hoy elevan Lauros y guirnaldas a tu cien Y reza al buen Dios que Sor María Por su testimonio del amor Tenga mil seguidoras y que un día, conste entre los santos del Señor ¡Suscríbete al canal! María tronca a ti madre buena Fue bella de verde Amazonía Puso en su corazón las duras penas De sus amados hijos que sufrían Su mano solidaria alivio daba En su consejo sabio Dios hablaba Así, oh Jesús, Señor del Cielo Con tu sierva fiel te rinde eterno amor Debe tu presencia, no es tu ruego Tenga tu consuelo en el dolor María tronca a ti retratiente A jóvenes que abracen la misión Llegarse al mundo entero que le extiende La buena novena de salvación La cruz misionera ella posaba Con luz alciana de alegría Su famosa espíritu rezaba Ante sagradio santo con María Aos y adora que movió sus manos Para buscar el bien de sus hermanos Para buscar el bien de sus hermanos Así, oh Jesús, Señor del Cielo Con tu sierva fiel te rinde eterno amor En medio de tu presencia, no es tu ruego No tenga tu consuelo en el dolor María tronca a ti retratiente Una joven y es tu abrazo en la misión Gracias por ver el video